Cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron, que María, la protagonista de esta historia, se dirigía, una tarde cualquiera de invierno, a quedar con su grupo de amigas de la infancia, en un bar del barrio donde crecieron. Calla, no quiero ni pensarlo, mejor. ¿Y tú, Tere, qué? ¿Qué tal tu sobrina? Que has habido dicho que estaba un poco rebelde. ¿Tía, qué? Dios, que hemos soltado el teléfono en el todo lo que llevamos aquí. A ver, parece que no te interesa, no te estamos formando. Ay, que intensitas os ponéis, de verdad. Si no estaba viendo una historia de Jorge, que no sabéis la que tiene con Carolina, ¿eh? Uy, uy, uy. Y tú, Clara, también otra. ¿Estás al fútbol o a vernos de nosotros? Tío, es que ya me tiene 15 euros al partido, ¿cómo lo perdamos? Nosotros, jo, chicas, no es por mal, pero cada vez que quedamos parece que es también siempre otras cosas. Yo voy a proponer una cosa, que cada vez que quedemos, apaguemos los móviles. Bueno, digo yo que tampoco será para el cambio. No, tía, que de verdad, el otro día leí que uno de cada cinco chavales estaba en riesgo de desarrollar una visión a las pantallas, que parece que no, pero es muy heavy. Sí, yo también leí algo así y, jolín, pensándolo fríamente, es nuestro último año de universidad y a saber cuánto nos vemos el año que viene. Sí, tal cual. Venga, votamos a que nos entiendan los teléfonos mientras estamos juntas. Uno, dos, tres. Venga. Va a clarar. Venga, rápido. Venga. Todas estuvieron de acuerdo con la propuesta de María. A Clara le costó un poco, pero nunca jamás estuvieron ausentes estando juntas y disfrutaron de cada momento. Esto es verdad y no miento. Como me lo contaron, te lo cuento. No, 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 no Gracias.